entra a un comité de evaluación y eso, ese riesgo no es aprobado para salir a producción sin esa brecha cerrada mientras desde ese equipo no salga una fecha de compromiso de cierre con un seguimiento constante en donde se involucra a la auditoría. Es la manera como trabajamos. Pero en el tema de la evolución es un poco más complicado porque lo primero que te dice el negocio es no, esto es una evaluación, esto es una mejora de lo que yo ya tengo y que tú ya probaste entonces yo no necesito personal de seguridad. Pero esas mejoras también abren brechas o reabren brechas inclusive. Entonces es muy importante hacerle entender a la alta dirección que los equipos de seguridad, llámese ciberseguridad y fraudes, tienen que estar desde un inicio trabajando con estos equipos de transformación y de evolución para poder salir a producción con estos productos, estas herramientas o estas aplicaciones mucho más seguras. Tenemos el tema de la automatización que son procesos automatizados que facilitan el uso de las plataformas y las herramientas, el modelo operativo de bajo costo, uso de data y analítica y obviamente nuestro objetivo final que son las transacciones en tiempo real con monitoreo inclusive en tiempo real. ¿Podemos pasar al siguiente slide, por favor? El impacto del cibercrimen. Esto acá, por ejemplo, es la casuística prácticamente recuperada de las diferentes entidades financieras en donde nos reportan los tipos de problemas que han tenido y que han generado impactos relacionados con el cibercrimen. Primero, los ataques dirigidos a teletrabajadores, lo que yo les comentaba a ustedes, que a raíz de la transformación digital, justo post-pandemia, generó de que las entidades o las empresas abran estas comunicaciones vía VPN de los colaboradores para la conexión remota, pero sin poder haber cerrado todas las brechas o al menos la mayor parte de las brechas o vulnerabilidades que podían tener y eso obviamente generaba ataques dirigidos a estos teletrabajadores. Ahí sobre eso hay un punto aparte muy importante y es el tema de los trabajadores terceros, de los terceros. Eso es algo que hoy en día hasta ahora no se ha podido controlar muy bien, porque primero estos proveedores vienen con sus máquinas y nosotros no sabemos si es que siquiera cumplen los requisitos mínimos que son los que yo tengo aplicados en el banco como medidas de seguridad en estos equipos para sentirme tranquilo y no hay manera de que nosotros podamos monitorearlo y validar de que efectivamente están cumpliendo con los requisitos mínimos. Por otro lado, también tenemos de que a esos trabajadores tercerizados se van de vacaciones, a veces renuncian y a nosotros se nos avisan dos, tres semanas después y durante dos o tres semanas hemos tenido esa brecha abierta. Entonces, ese tema de los, no solamente de los teletrabajadores sino de los terceros también es un problema que hay que ir revisando para ver cómo es que vamos a trabajar y a cerrar esa vulnerabilidad o ese riesgo. Tenemos también el incremento de vulnerabilidades, perdón, ese es el que estaba comentando. Tenemos el tema de dispositivos, redes e información usada durante el trabajo remoto que son vulnerables a ataques cibernéticos. Ahora les voy a comentar algo muy importante en la casuística relacionado con este tipo de ataques y lo que es el hijacking y el DNS spoofing, que son ataques que nosotros hemos tenido ya en Panamá y que es muy importante o mejor dicho muy bueno de darle una vuelta y una visión a eso. Tenemos el incremento en ataques cibernéticos y dominios registrados, el aumento de correos de phishing enfocados a extraer credenciales de Office 365, inyectar malware, no solamente hacia eso, sino inclusive para hacer suplantación de identidad para después cometer el tema del fraude. Como ustedes pueden ver, cuando hablo de esto, no solamente hablo de la ciberseguridad, sino hablo en el final común, porque los ciberdelincuentes también, lo que al final están buscando, un resarcimiento económico. Entonces, al final todo esto termina en un fraude. Y tenemos el incremento de aplicaciones y software maliciosos con contenido de ransomware. Ahí también lo voy a comentar un poquito más adelante. Nosotros, por ejemplo, para el tema de los casos de phishing, nosotros hacemos pruebas cada tres meses en donde enviamos a un universo de colaboradores X trabajo que hayamos hecho, te ganaste un X o Y premio y con eso entran. Y entonces, así es como nosotros vamos midiendo. Y lo que implementamos nosotros con esos colaboradores que fallan, que caen en el phishing, los enviamos todo un día a una capacitación. Y como he sabido ir un día a una capacitación, no a mucha gente le agrada. Entonces, ese es, digamos, una especie de castigo que nos ha dado a nosotros muy buenos resultados. Hoy en día estamos nada más con un 6, entre 6 y 7% de colaboradores que caen cuando en un inicio estábamos arriba del 26%. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Acá les voy a hablar un poquito de números sobre esto. Y es, por ejemplo, el 90% de los ataques llegan por correo electrónico o SMS, lo que es el phishing o lo que es el smishing. Tenemos 91% de ataques que son directamente por phishing. Hoy en día tenemos inclusive phishing y phishing. Ya hoy día tenemos ataques también de voz, sobre mensajes de voz y tenemos sobre códigos QR. Tenemos un 48%, por ejemplo, de adjuntos maliciosos en los correos. Tenemos un 12% del crecimiento de ransomware en empresas y las empresas todavía siguen siendo vulnerables. Mientras estos ataques sean rentables, esto va a seguir. Inclusive puede aumentar. Tenemos uno de cada 10 URL, son maliciosas. El 56% son de ataques web. 55% hay sobre los ataques web. Ahora les voy a comentar también una modalidad que ha llegado a Panamá. No sé si ustedes la han tenido, que se llama Swim Spoofing, que es una modalidad de ataque hacia los dispositivos. 55% en el promedio de organizaciones afectadas por ciberdelincuentes y tenemos un 78% de ataques en la cadena de suministro. Acá es muy importante, un reporte de Microsoft nos dice a nosotros que el riesgo cibernético en Latinoamérica en los últimos dos años fueron evaluados más de 6 billones de correos electrónicos, bloqueados más de 13 mil millones y de los cuales más de 1 millón, más de mil millones fueron phishing. Para que tengan una idea, el phishing fue rentable a raíz de la pandemia y hoy en día sigue siendo rentable. Se está sofisticando todo esto mediante ingeniería social, pero no solamente lo podemos ver como fraude, sino también como ciberataque, porque inclusive para el phishing también te envían un correo electrónico con un archivo para que tú lo ingreses y entonces seas víctima de un ataque. Por ejemplo, nosotros acá hemos tenido casos de fraude en donde los clientes nos han reportado y cuando hacemos toda la investigación y toda la validación, encontramos, por ejemplo, que encontramos un troyano que se llama Casbaneiro, que lo que hace es que toma control del correo electrónico, toma posición de la máquina del cliente y lo que hace es que cuando el cliente va a hacer alguna compra y va a hacer alguna transacción para pagar esa compra, automáticamente le cambian la cuenta bancaria y lo que está haciendo es que está abonando el dinero al ciberdelincuente en lugar de hacerlo al proveedor y se dan cuenta cuando llama a reclamar al proveedor porque no le ha enviado la mercadería. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Principales vectores de ataques, como les dije, la ingeniería social, tenemos un sinfín de ataques, el simswapping, el DNS spoofing o hijacking, que voy a entrar un poquito a detalle en eso, el phishing, bishing, smishing y kishing, que son simplemente pescado de información de los clientes mediante un correo electrónico, mediante, en el caso de bishing, mediante un audio de voz, en donde lo llaman, se hacen pasar por el banco, de repente ya le vulneraron el correo, entonces le hacen generar la confianza diciéndole, usted tiene una cuenta tal, usted ayer hizo una compra tal, porque entran a la banca en línea, pero como no pueden transaccionar porque los bancos ya implementaron otras medidas de seguridad para la transacción, como es la tokenización, entonces lo llaman porque ya entró, ya vulneró la cuenta, pero como no puede transaccionar, por el teléfono le dice, soy el banco, usted ayer hizo una transacción, le voy a enviar un código, necesito que me lo dé, el cliente cae, le entrega el código, que es los seis dígitos de la tokenización, le hacen una transacción y lo mantienen ahí en la línea, cinco, diez minutos y le van haciendo transacciones, cada minuto le va haciendo transacciones y transacciones, y con eso le va afectando la cuenta. El tema del mail spoofing, que lo vamos a hablar ahora también un poquito, y todo al final, para generar una suplantación de identidad y el fraude. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ok, el hijacking o el DNS spoofing, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que en uno secuestran el dominio, y en el otro suplantan el dominio. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado acá, por ejemplo? Que el ciberdelincuento o el ciberatacante entra al router domiciliario o al router de la empresa, y lo que hace es que toma posesión del router. Muchas veces nosotros llegamos a la casa confiados de que el internet de la casa es más seguro que el del dispositivo móvil, nos conectamos al Wi-Fi y realizamos esta transacción. Si nosotros hemos sido atacados por una de estas dos versiones, nosotros ya estamos siendo vulnerables. Y muchas veces el cliente no se da cuenta porque no hay manera de que esto le salte. Entonces, esta modalidad ya la hemos tenido en Panamá, acá tuvimos un acercamiento inclusive con la telco, y logramos mitigar este riesgo. A la siguiente diapositiva, por favor. El de Jujacking, este es una nueva modalidad. Esto de acá lo que hace es que cuando uno llega al aeropuerto, está sin batería con el teléfono, no solamente en el aeropuerto, sino en cualquier comercio, que tenga estas famosas recargas, estos postes de recarga, y lo que hace es que conecta su dispositivo móvil para la carga, y lo que está haciendo es que por detrás ya hay un malware infectado que se está metiendo al dispositivo y obviamente está tomando el control del dispositivo. ¿Podemos pasar, por favor? La importancia de un programa de ciberseguridad. Muchas veces me dicen, pero yo por qué necesito un programa de ciberseguridad si yo no soy un banco. Es que el programa de ciberseguridad lo necesitan todas las empresas. La tecnología, como estábamos hablando en el tema de la transformación digital, las empresas están evolucionando en un ritmo sin precedentes. La digitalidad abre paso y se apodera de los procesos y de las experiencias. Por eso es que el programa enmarca las principales iniciativas en materia de seguridad. ¿Qué son las cosas que debo tener en seguridad? Primero, un buen gobierno. Un gobierno que esté apalancado con políticas, con procesos y con procedimientos, que den definiciones relevantes y que acompañen en materia de ciberseguridad a las herramientas. De nada me sirve tener las mejores herramientas, si mis procesos, si mis políticas, si mi gobierno no está bien desarrollado. Gestión de accesos. Importantísimo. Solamente debe tener accesos quien realmente necesita tener accesos. Es como solamente debe saber quien realmente necesita saber cuando hablamos de la información. Esto es muy importante y acá hay que tener mucho cuidado con el tema de los superusuarios y estas personas de tecnología que trabajan mucho en el desarrollo y que tienen privilegios muy grandes. Acá hay que ver cómo monitoreamos eso porque por ahí también hay muchas brechas y muchas vulnerabilidades. Entonces, ahí se pierden millones de dólares. Y obviamente, herramientas, hay que implementarlas, hay que optimizarlas y hay que aprovecharlas. Y cuando uno compra una herramienta, uno tiene que aprovecharla al 100%. He escuchado o he estado yo en reuniones en donde me han dicho, sí, yo he implementado tal herramienta, pero nada más la tengo para esto, esto todavía. Entonces, si compramos una herramienta, la herramienta tiene que ayudarnos porque tiene que apalancar esa función o ese trabajo que venimos haciendo. Y el tema del SOC, obviamente, que es el Security Operation Center, que es el monitoreo que nosotros debemos de tener. Pasamos al siguiente slide, por favor. Sé que estoy con el tiempo ajustado. Medidas de mejor y prevención. Yo les hablaba acá del tema de la ciberseguridad y la gestión del fraude. Convergen y tienen que vivir juntas. Tienen que trabajar de la mano. Si estas dos áreas no trabajan de la mano, yo les aseguro que las pérdidas van a ser muy altas. Las pérdidas económicas van a ser muy altas porque inclusive la pérdida de información, el final común es el dinero. Entonces, por ejemplo, nosotros en el Grupo Bancolombia iniciamos un proyecto de ciberseguridad cuando esa palabra prácticamente no sonaba o no existía. Y nosotros a la fecha hemos invertido 30 millones de dólares, no solamente en herramientas, sino en desarrollar capacidades que nos permitan a nosotros poder realizar una buena gestión y sentirnos tranquilos, no seguros, porque la seguridad 100% no existe, pero sí tranquilos de que lo que tenemos en cierta forma nos va a mitigar los riesgos y va a hacer lo que todos queremos, y es que el ciberdelincuente o el delincuente se vaya a la vereda del frente. ¿Podemos pasar, por favor, al siguiente slide? Esta es una analogía. Yo no sé si por el tiempo se las digo rápidamente, si no, igualito está compartida acá en la presentación. Y acá lo que yo quiero ilustrar, esta es una analogía muy sencilla y es cómo protejo yo mi infraestructura, cómo protejo yo mi empresa. Hablamos de una casa, una casa puede tener detectores de movimiento, puede tener contactos magnéticos que me alerten cuando una persona está entrando a mi propiedad. Bueno, esas, en lo que es la ciberseguridad, es el de denegación de servicio, el WAF, el firewall, que es lo que a mí me va a permitir saber de que alguien está tratando de ingresar a mi predio. Y podemos pasar al siguiente slide, por favor. Lo estoy haciendo muy rápido para... Y obviamente por dentro yo tengo unas cámaras de circuito cerrado de televisión, tengo unas puertas con contacto de acceso magnético. Esas son todas estas herramientas que yo les digo acá y que obviamente no son todas las herramientas que se debe tener en ciberseguridad. Obviamente hay muchas más. He puesto las más relevantes o digamos las más comunes para que se lleven esta analogía que creo que es muy buena de cara a cómo ilustras tú el tema de la seguridad. Pasamos, por favor. Listo. He sido muy rápido. Les pido disculpas si es que los he bombardeado con la información, pero he tratado de cumplir el tiempo que tenía asignado y obviamente pueden haber muchas preguntas que tanto mi persona como el panel vamos a poder brindarles respuesta. Muchas gracias, Jaime. Muy esclarecedora tu presentación y creo que nos abre muchas luces de lo que estamos enfrentando. claramente estamos viviendo en un mundo empresarial, en un entorno empresarial que está cada vez más digitalizado, como lo has mencionado al principio, y las empresas enfrentan permanentemente diversas ciberamenazas que comprometen la seguridad de los datos, la privacidad de los clientes tanto como de empleados. Entonces, también has mencionado que hay una diversidad de amenazas a las que se enfrentan las diferentes organizaciones, no solamente las entidades financieras, y justamente para aprender de las experiencias y fortalecer nuestras propias estrategias de seguridad, vamos a dar inicio a esta primera ronda de comentarios a cargo de nuestros panelistas. Cada uno tendrá un espacio de tres minutos y desde su experiencia, en base a las empresas que gestionan o que atienden, ¿qué ciberamenazas han enfrentado en su empresa o sus clientes recientemente? Vamos a comenzar la ronda con José Marangunich, luego le damos la palabra a Ivango Icochea, le cedemos posteriormente a Jaime Berri, y finalizamos esta ronda con Manuel Caldas. Te cedo la palabra a José. Gracias, gracias Jaime. A ver, yo creo que Jaime ha hecho un detalle bastante minucioso de la tipología, de la casuística, de los riesgos que enfrentan hoy las instituciones financieras. Entonces, yo quisiera en todo caso ir por otro lado, complementar, y entender que dentro de los riesgos, en las ciberamenazas que existen en el medio, y como bien dice Jaime, no solamente las instituciones financieras están, que esto está en defensa, esto está en producción, está en cualquier tipo de la industria, especialmente en los usuarios, los usuarios también de las instituciones financieras, los usuarios de la tecnología, etc. Entonces, el primer punto, que es una especie de amenaza, pero que es un tema de tener especial cuidado, es la misma persona, o sea, el mismo usuario. Ok, entonces, y alguien me diría, pero ¿por qué, José? ¿Por qué persona igual riesgo? Entonces, riesgo cibernético, que me estamos hablando hoy. Y yo tengo cinco razones. La primera, el gas generacional. O sea, acá estamos en una media, no sé, entre 40, 40 y tantos, por ahí, pero los que nos atacan tienen 12 años, tienen 13 años. Y nosotros nos hemos formado en lápiz y papel, eso está en nuestro ADN, el cuaderno del colegio, algunos seguro están tomando nota con lapicero, y hoy día a un niño, cuando se le entrega un álbum de fotos de los que hemos visto nosotros, y va a la foto y ve que pasa la mano y no se mueve la foto, piensa que no funciona y lo devuelve. Lo que no sabe es que en nuestro lado, en nuestra época, se volteaba la página para ver las siguientes fotos. Hoy día su condición es que las cosas interactúan. Entonces, tenemos un gas generacional natural. Entonces, está bien que nosotros estemos, estemos dando la conferencia, muchos de nosotros ya vestimos canas, pero a lo que voy es que también tienen que acompañarnos lo más cercano dentro del medio laboral a estos actores de amenazas que tienen 12, 13 años. Entonces, ¿dónde están nuestros colegas de 18, de 20 que están en nuestros equipos? Que naturalmente es lo más cercano a cómo piensan esta parte. Entonces, gap generacional número uno. El segundo, ausencia de formación en ciberseguridad. Y eso no lo podemos negar, porque si no, díganme, cuántas universidades ofrecen en pregrado hace algunos años la carrera de ciberseguridad. O sea, en poca grado sabemos que se da, pero ahorita la uni y alguna otra universidad por ahí, pero recientemente. Pero desde hace 10 o 15 años les enseñan en el colegio. Estoy hablando de la etapa escolar, la etapa universidad, la etapa escolar. Le enseñaban a los muchachos, a los niños, a hacer páginas web y posiblemente estés formando un posible cracker en el tiempo. Me dejó entender. El otro es la transformación digital con crecimiento exponencial. Como bien dijo Jaime, yo trabajo en la banca. Acá estoy en este momento hablando como presidente del Comité Integral de Río de Seguridad de la Asociación de Acol Perú, con la lectura de todos. Y lo que entendemos es que hoy día se gestiona por riesgos y la tecnología, que no la pone la banca. O sea, el norte lo ponen las empresas tecnológicas, esa experiencia que tiene el usuario, la coge la tecnología y los bancos tenemos que acompañar esa experiencia. Entonces, lo que va a ocurrir es que la velocidad de implementar la seguridad para esos cambios tecnológicos no es la misma. Quien diga que sí, conversemos cuando gusten. Pero lo he visto en diferentes partes del mundo y no es la misma velocidad. Entonces, lo que no se cubre se llama riesgo retenido. Y ese riesgo retenido hay que valorizarlo, hay que hacer una serie de elementos porque sencillamente eso funciona así. El otro son actores de amenaza muy especializados. Ya hemos conversado de Europa del Este, de la parte de China, en fin, gente que está muy formada en este tema. Y el otro, oferta en mejora de servicios condicionando libertad de decisión del usuario. Esto es vital porque primero nosotros nos bajamos una serie de apps al celular, por ejemplo. Y yo pregunto, de todos los que están escuchando ahorita, ¿cuántos celulares tienen antivirus? Por ponerle alguna capa de seguridad porque no es que el antivirus me va a asegurar que el dispositivo está totalmente protegido. ¿Cuántos sabemos de lo que es el rayón bancario? Porque del phishing seguro sí sabemos que no debo entrar a link, y qué cosas. Pero hoy día, ¿cuántos conocen del phishing de imagen, por ejemplo? En donde piensa uno que no ha ingresado y sencillamente ya ha ingresado. Entonces, hay una serie de condiciones y cuando quiero bajar algo al celular, dígame, ¿leo el contrato? ¿Leo qué cosa estoy comprometiendo en el celular cuando yo bajo el app y le doy acepto? No, y ahí estoy entregando toda mi información, en algunos casos dice hasta la identidad. Entonces, este asunto de la protección de datos que hay como regulación resulta interesante como marco teórico, pero en la práctica vemos que no necesariamente se cumple y esos son los riesgos que tenemos que estar afrontando. Entonces, yo sí voltearía un poco que la experiencia y el otro lado, la ausencia de políticas públicas que hagan, digamos, poco especial en esa formación y de cerrar esa brecha de conocimiento en el usuario, en la población, porque finalmente el usuario de un banco puede terminar trabajando en defensa, puede terminar trabajando en cualquier otro tipo de empresa y llevando el dispositivo que está contaminado de alguna u otra manera para que comprometa datos. Entonces, yo creo que estoy bien dinámico, bien amplio y mirándolo, complementando lo que dice Jaime, he querido tocar esos cinco puntos principalmente. Gracias, José. Y este, creo que además has sacado un punto que es muy fuerte, el lado del usuario, que muchas veces es el lado vulnerable por el cual se meten los ciberataques. ahora más bien le cedemos el turno a Iván para que nos cuente pues qué ciberamenazas ha enfrentado ya sea su empresa, sus clientes recientemente. Adelante. Muchas gracias, Jaime, y felicitaciones, Jaime Berry, por la presentación. Muy buena. A ver, para responder esta pregunta quiero compartir dos datos que son sumamente relevantes, ¿no? El cibercrimen viene creciendo a un paso agigantado. Para que tengan una idea, el año pasado el cibercrimen movió 8.4 billones de dólares en el mundo, 2023. La proyección para el 2026 es de 20 billones, alrededor de 2.5 veces. Sin embargo, vemos las inversiones en ciberseguridad por el lado de las empresas e instituciones y no se crece a ese ritmo, ¿no? Entonces, hay un crecimiento con lo cual existen más cantidad de ciberataques y más efectividad en los ciberataques porque se apalancan ahora las tecnologías de última generación tipo inteligencia artificial, ¿no? Entonces, otro dato relevante del foro económico del web del foro económico mundial es que dentro de los cinco riesgos a los que nos vamos a enfrentar en los próximos 10 años, todas las empresas de todo tamaño, de todo tipo, de toda ubicación geográfica, están los ciberataques. Lamentablemente, no hay tanta conciencia o no hay real conciencia de esto en todo el empresariado, especialmente en nuestra región, en nuestro país, ¿no? Entonces, digo esto porque la pregunta me dice ¿a qué ciberamenazas se han enfrentado a su empresa recientemente? A todas. Todos los días nos enfrentamos a todas las ciberamenazas. Los ciberataques van a tocar la puerta de todas las empresas sin lugar a duda, ¿no? Es simplemente hacer una proyección matemática sobre cómo se viene dando este crecimiento, ¿no? Y a cómo se resuelve esto en cada empresa va a depender de los mecanismos de defensa que tenga uno. Los ciberataques más frecuentes que vemos en los clientes que nosotros atendemos o potenciales clientes son básicamente dos, que no son los únicos, pero los más frecuentes son dos, ¿no? El ransomware, secuestro informático, ¿no? Y el robo de información de datos sensibles de datos de clientes, ¿no? Voy a citar dos ejemplos, no puedo mencionar nombres de empresas por razones evidentes, ¿no? Pero voy a citar dos ejemplos. Un estudio de abogados hubo un robo de información sensible, ¿no? Lógicamente el móvil aquí, como bien ha dicho Jaime, en la mayoría de casos el móvil es el dinero, ¿no? Había una extorsión para no publicar esta información. Cuando hicimos el post-mortem de lo que había sucedido, pasó algo bien curioso y que también lo cometió Jaime Berry. Habían invertido muchísimo en ciberseguridad. Tenían, por decirlo así, todos los juguetes, todo el hardware y software de última generación, soluciones de los mejores fabricantes, pero no los habían usado. Pues con esto resuelvo un punto que es muy importante también y que las empresas veo que comúnmente caen en este error. Ciberseguridad no es igual a TI. La ciberseguridad es un campo muy especializado y se lo tienen que encargar a personal especializado o empresas especializadas de ciberseguridad. De lo contrario, se invierte mucho en tecnología y esa inversión muchas veces se envada. Entonces, ese es un ejemplo de robo de datos y un ejemplo que les puedo dar de secuestro informático para que vean que esto no tiene solo que ver con la banca o con los estudios de abajo, tiene que ver con todo el mundo. Fuimos testigos de un ataque de secuestro informático a un grupo gastronómico. que tuvo muchísimos problemas para restaurar la data, tuvo muchísimos problemas con el fisco porque la restauración de la data no fue exacta. y ellos sí no tenían ningún nivel de conciencia y tenían pues encontramos antivirus domésticos en algunos de los dispositivos del cliente, en otros no tenían absolutamente nada porque pensaron que no, que a ellos no les iba a pasar. Aprendieron la lección. Otro tema a concluir, la mayoría de empresas por lo que vemos aprenden con el golpe y no toman una medida preventiva respecto a este riesgo. Entonces, volviendo al dato del Foro Económico Mundial, por qué es importante el dato que comento y estos casos también que sirvan de experiencia, si una empresa hoy no está en el mundo digital está como dijo Jaime agonizante o desapareciendo. Por lo tanto, no es una opción. Todos estamos en el mundo digital. Si estamos en el mundo digital y en el mapa de riesgo de nuestros negocios no están los ciberataques, no estamos haciendo bien nuestro trabajo de riesgo. Ese es el punto de partida. Y el punto de partida tiene que venir de la dirección, de la alta dirección destinar presupuestos y los presupuestos puedes encargar la ciberseguridad personal adecuada, ya sea el interno o el externo de las empresas. Eso es Jaime. Muchas gracias. Gracias, Iván. Además de mencionar esos ejemplos que has dicho, creo que has resaltado dos puntos también importantes. Y es lo que está en riesgo y los billones de dólares que se van a perder al 2025 y que muchas empresas todavía no lo han digerido y por lo tanto ven el armarse contra los ciberataques como un gasto. Yo creo que eso es más bien una protección, es como un seguro contra enfermedades, contra muerte, etc. Y el otro punto también que resalto de lo que has dicho es justamente que no basta con armarse herramientas, sino que hay que desarrollar el talento y contar con especialistas que puedan utilizar bien todas estas herramientas. Continuamos nuevamente con Jaime para que un poco pueda profundizar sobre lo que ya mencionó en su presentación anterior relacionado con estas experiencias. Adelante, Jaime. Gracias, Jaime. Sí, la pregunta es muy buena. Y mi respuesta sería que yo me haya enterado hasta ahora nada. Pero sí nuestros clientes y ahí les hablaba por ejemplo del tema del hijacking y el DNS spoofing y les hablaba también del mail spoofing. Entonces, sí, sí hemos visto esos temas y coincido plenamente tanto con Pepe como con Iván. Iván mencionó algo muy importante y es el tema de las inversiones de las empresas. digamos, no hay una media que te diga a ti o un estándar pero se dice que el porcentaje de inversión en ciberseguridad debe ser no menos del 22% del presupuesto de TI. Mi pregunta sería ¿cuántas empresas siquiera llegan a ese mínimo de estándar? ¿Cuántas empresas siquiera invierten un 22% del presupuesto de TI? Ninguna. Hablaron del tema de talento. El tema de talento no solamente hay que formarlo sino hay que cuidarlo porque es muy movible es que es muy escaso entonces es una competi es una competencia entre las empresas no solamente con estas personas sino con la retención de estas personas. Otro de los temas que también comentó Iván y es muy importante y que creo que también lo dije en la ponencia es herramientas tú puedes tener un sinfín de herramientas pero si tú no tienes procesos robustos si tú no tienes políticas establecidas claras y si tú no tienes procedimientos claros y no tienes un control sobre ellos para que estos efectivamente se cumplan definitivamente el riesgo es más alto de lo acostumbrado al que estás conviviendo. Ese es el aporte digamos que les puedo dar porque creo que Pepe y Iván han sido muy muy puntuales y sobre todo han cubierto prácticamente todo. Excelente Jaime ahora finalizando esta ronda le cedemos la palabra a Manuel para que complemente los comentarios que han venido haciendo sus antecesores. Gracias. Gracias Jaime Buenas noches con todos en realidad quiero felicitar a la universidad por la oportunidad de poder hacer llegar este webinar a todas las personas a toda la comunidad así como también por la muy buena participación de todos aquellos ponentes que están invitados aquí. En mi opinión yo pienso que existe una pérdida de gobierno en ciberseguridad en muchas organizaciones así como también una falta de diligencia. Como bien lo comentó Jaime en su exposición inicial el tema de la pandemia aceleró a muchas organizaciones de acuerdo y muchas de ellas en mi opinión más que transformarse digitalmente se han solamente digitalizado y eso y esa aceleración de la adopción de tecnología se dio un escenario de una pérdida de gobierno grandísima dependiendo del sector. Ahí puede haber en mi opinión de acuerdo en mi opinión pueden haber sectores que tienen capacidades y un nivel de madurez medianamente superior así como también hay sectores o sectores empresariales que tienen un nivel de madurez o capacidades medianamente inferiores. ¿De acuerdo? Entonces desde ese punto de vista para entrar en un escenario más especializado por ejemplo podrían actualmente haber una serie de amenazas o vulnerabilidades relacionadas a lo que llamamos mis configuration que es una configuración no apropiada de seguridad de los diversos activos o cargas de trabajo que se encuentran por ejemplo en el ciberespacio específicamente en la luz y otra relacionada por ejemplo a una falta de una falta de una estrategia de una arquitectura de ciberseguridad en las organizaciones muchas por ejemplo invierten bastante en herramientas de acuerdo pero como lo han mencionado varios aquí en su participación estamos muy orientados a la herramienta a ejecutar herramientas pero alrededor de ello perdemos gobierno por ejemplo Jaime habló de cuentas privilegiadas y la realidad es que por ejemplo en el escenario que a mí me interesa bastante por ejemplo que es la nube ciberseguridad nube hay una pérdida de gobierno en mi opinión con respecto a una falta de gobierno en las cuentas privilegiadas que se manejan en el management plane y el control plane en la nube ¿de acuerdo? ¿por qué? porque pensamos que vamos a ejercer gobierno de manera tradicional como lo hacemos en un escenario en ciberespacio en la nube y eso obviamente involucra una serie de vulnerabilidades muy grandes ¿de acuerdo? lo otro es que les comenté es la falta de una estrategia y una arquitectura de ciberseguridad ¿por qué? por lo mismo porque estamos orientados a herramientas y no identificamos de qué manera estratégicamente ¿de acuerdo? esa arquitectura me va a mí permitir poder identificar y detectar rápidamente aquellos ataques por ejemplo para poder reducir el impacto de aquellos ataques que ya se han tangibilizado entonces esto responde definitivamente a las capacidades y madurez de las organizaciones no todas reaccionen igual no todas tienen esa madurez y en mi opinión probablemente el sector de banques y finanzas telecomunicaciones son aquellos que tengan más capacidades de acuerdo más madurez con respecto a ciberseguridad porque están altamente regulados el incumplimiento de estos temas podría causar inclusive hasta la pérdida de la capacidad de colocar productos financieros sin embargo en otros sectores eso no podría estar ocurriendo entonces esa falta de diligencia podría implicar que no se han identificado debidamente los riesgos y como no se han identificado los riesgos en el ciberespacio no existen controles por ejemplo preventivos o detectivos para poder comprender que estamos ante un ataque y como se muestra eso como se tangibiliza en la realidad y pueden encontrarlo pues en los diversos medios informativos entidades financieras que son vulneradas donde ocurren filtración de datos por ejemplo ahora último tenemos el caso de este banco en España Chile Uruguay el banco Santander me parece de acuerdo entonces probablemente ese ese ciberataque ha explotado una vulnerabilidad relacionado a un misconfiguration porque extraer la información está muy relacionado a ese tipo de amenazas o vulnerabilidades gracias muchas gracias Manuel por tu intervención y este es cierto que siempre abre el apetito a los ciberataques justamente el sector financiero por lo que ha hecho que este sector financiero sea el que mejor preparado está sin embargo los otros sectores de la economía no deberían de adormecerse por esto y lo otro que también resalto de lo que has mencionado es justamente tener una estrategia y tener una arquitectura que permite utilizar a todas las herramientas y no solamente contar con las herramientas gracias Manuel por tu intervención para pasar a la segunda ronda es evidente que bueno en la actualidad pues la protección de datos la privacidad se viene convirtiendo algunos con más conciencia que otros pero en una prioridad para las empresas de todos los tamaños y todos los sectores el aumento de las ciberamenazas y la creciente preocupación por esta privacidad de la información por lo tanto es crucial que las organizaciones puedan implementar medidas efectivas para salvaguardar tanto los datos las aplicaciones que tienen y los datos de clientes y empleados estas medidas pues van a ayudar a cumplir además de las regulaciones de privacidad también con la confianza de clientes y la reputación de las empresas considerando esta importancia que tiene este tema quisiera dirigir ahora la pregunta a nuestros panelistas en este sentido ¿qué medidas pueden tomar las empresas para proteger los datos y la privacidad de sus clientes y empleados? ¿qué es lo que ustedes podrían recomendar? nuevamente vamos a dar tres minutos a cada panelista para que compartan sus opiniones en esta oportunidad vamos a empezar por Manuel Manuel Caldas de ahí va a continuar Jaime Berri le cederemos la palabra a Iván Goycochea y finalizamos con José Marangunich adelante Manuel gracias Jaime yo siempre empiezo este tipo de contextos de preguntas con la siguiente ¿qué es primero cumplir las políticas de la empresa las estrategias o las leyes del país donde nos encontramos pues es primero cumplir las leyes ¿de acuerdo? entonces en el Perú pues tenemos la regulación orientada a protección de datos personales a nivel global tenemos una regulación que impacta pues aquellas organizaciones que tienen un contexto un ámbito global que tenemos el reglamento general de protección de datos personales por ejemplo pero un tema muy importante es analizar desde nuestra posición como expertos en ciberseguridad en ingeniería porque es donde empezamos que hay pues regulaciones que tienen un diseño no solamente un diseño perdón totalmente digital como por ejemplo el reglamento general de protección de datos personales en la Unión Europea nuestra ley nuestra ley de reglamento de protección de datos personales es totalmente analógica analizando por ejemplo el caso de Santander que ocurrió ahora último vemos pues que esta organización anuncia que ve que sufrió una brecha y se expusieron datos personales obviamente que ellos tenían que resguardar y dar garantías sobre los mismos está reglamentado dentro del GDPR y dentro de la GDPR obviamente hay artículos que involucran pues de que cuando una organización que tiene que cumplir con la GDPR tiene que seguir una serie de pasos que involucran por ejemplo informar cuando se ha visto comprometido los datos que han debido sobre los cuales han debido garantizar o han debido facilitar garantías de seguridad se han visto en un contexto de una brecha entonces es por ellos que ellos esta organización informa pero en nuestra regulación local por ejemplo eso no existe en el Perú las empresas no están obligadas a informar cuando una brecha se da y eso implica pues por ejemplo de que nuestra regulación solamente sanciona al quien recopila y procesa datos que es aquel que está aquella organización que está dentro del límite jurisdiccional sin embargo la GDPR al tener un contexto más digital por ejemplo sanciona tanto al como al que procesa y al que y al que recopila datos esto que significa que las empresas de acuerdo las empresas de alguna otra forma tienen que garantizar la protección la privacidad de los datos de las personas por ejemplo no si recopilo datos personales de mis clientes pues tengo que dar garantías y obviamente están sometidas dentro de las regulaciones aquellas que las impactan ¿qué medidas tomar? ¿de acuerdo? ¿qué medidas tomar? yo creo que primero deberíamos de evolucionar porque las regulaciones responden a fenómenos humanos el tema de la privacidad protección de datos personales responden a fenómenos humanos entonces nuestra regulación debería de orientarse más a un escenario digital en la medida de lo posible pero también buscar sanciones mucho más relevantes la GDPR sanciona hasta con el 3% de las utilidades después de impuestos en el Perú sancionamos con 80 100 UIT como máximo 100 mil dólares 120 mil dólares ¿de acuerdo? entonces ¿qué sucede? si las regulaciones fueran más específicas más orientadas hacia proteger el activo que es la información de las personas entonces podríamos tener sanciones más representativas por el lado de las empresas obviamente brindar las garantías necesarias para garantizar la privacidad la protección de los datos de las personas ¿cómo empezar? Jaime dio un punto muy relevante en su exposición que es el diseño de la seguridad desde el diseño ¿de acuerdo? cuando Jaime hablaba de desarrollos de equipos ágiles ¿de acuerdo? entonces en la ingeniería de software lamentablemente entrando al sector académico para terminar no se enseña mucho la parte de requerimientos no funcionales y eso basaba mi experiencia en la pista académica entonces se enseña más requerimientos funcionales entonces se le enseña al estudiante a programar en base a funcionalidades y la no funcionalidad implica pues privacidad seguridad capacidad disponibilidad entre otros y esa es una brecha académica que tenemos que cerrar en todas las instituciones ¿de acuerdo? entonces el diseño seguro desde el principio orientado a no funcionalidades a identificarlos como PBI por ejemplo para que puedan pasar dentro de un modelo ágil en el desarrollo del stream y colocar productos y servicios o incrementos con garantías de seguridad gracias gracias a ti Manuel en este momento vamos a pasarle ahora a Jaime para que nos diga qué medidas puede recomendar para que las empresas puedan proteger los datos privacidad de clientes y empleados Jaime te cedo la palabra gracias puntual y a la vena cuatro primero uno identificación de los datos críticos nosotros ya hemos hecho un trabajo para nosotros saber cuáles son los datos críticos que nosotros debemos proteger y ojo hay datos críticos y datos críticos por eso también inclusive hay que clasificarlos punto dos limitar el acceso a los datos sensibles lo que les comentaba en la presentación solamente debe tener acceso quien realmente necesita tener accesos y ahí hay otro tema dentro de nuestras empresas hemos desarrollado por ejemplo un buen gobierno de identidades y acceso hemos desarrollado una buena matriz de roles y perfiles que a nosotros nos permita que cuando una persona entra a trabajar al banco a desarrollar X función nosotros ya desde los equipos tengamos una matriz que nos diga qué accesos debe tener para que después el jefe o para que después el mismo no venga a decir de que él necesita tener acceso a tal o cual base de datos o a tal o cual información eso es primordial nosotros hicimos en Banismo en el 2018 un levantamiento de roles y perfiles con números de posición entonces nosotros hoy en día y ojo eso no está escrito en piedra lo que quiere decir es que si es que una persona que entra va a desarrollar también otras funciones que requieren otros accesos eso tiene que ser modelado eso tiene que entrar dentro de la matriz de roles y perfiles con las justificaciones necesarias y queda establecido el punto tres utilizar estrategias inteligentes para la protección de contraseñas muchas veces ah ¿cuál es mi contraseña? ah Jaime Berri y mi fecha de nacimiento nosotros por ejemplo dentro de la política del banco las contraseñas no pueden tener menos de 14 caracteres entonces todo el mundo se queja y todo el mundo dice no pero es que acá prácticamente escribo mi diario sí pero es que es la única manera de que nosotros podamos proteger la información del banco y punto cuatro tener activos los sistemas de protección firewalls antivirus que estén actualizados otras herramientas que puedan tener esos son los cuatro puntos que se me vienen a la cabeza y que yo creo que son básicos importantes de cara a al menos poder dormir un par de horas tranquilos gracias Jaime primera vez que escucho que hayan passwords códigos de 14 caracteres pero veo que eso lo han implementado ahí no sé si hay otra institución por ahí que tenga eso también bueno ahora continuamos con Iván adelante Iván gracias Jaime bueno primero que nada respecto al tema de regulación totalmente de acuerdo con lo que ha expuesto Manuel en que necesitamos pues evolucionar y adaptar la regulación a algo que sea realmente efectivo en nuestro país y desde el punto de vista práctico es muy similar a lo que ha comentado Jaime la ciberseguridad parte con identificar cuáles son los activos digitales que tiene una empresa cada empresa es única en cuanto a sumaduras digital adopción digital etcétera entonces lo primero es identificar cuáles son los activos digitales sin duda la información los datos son activos digitales y luego hacer unas categorías a nivel de criticidad una vez que se categorizan esos datos se tiene que definir cuál es la solución idónea para cada uno de esos datos dependiendo de la criticidad en algunos casos se utilizan soluciones tipo DLP por ejemplo con una información muy sensible esto lo he visto no sé información como en planes estratégicos información de pago de clientes transaccionales por poner un ejemplo y otros datos que no son tan críticos utilizan también soluciones quizás no tan robustas pero es importante recalcar dos temas que están alrededor del dato no solo es el dato sino los procesos que utilizan esos datos y los accesos que se dan a los datos como ha mencionado Jaime cuando menciono procesos hay que tener mucho cuidado con un vector de ataque que es muy común y que es la cadena de suministro Jaime en su exposición habló de los proveedores yo me imaginaba personal de un tercero que está en las instalaciones de la empresa trabajando con sus propios equipos pero hoy día al haber cada vez más integración en el mundo digital existen interfaces y muchas veces esos terceros no tienen el nivel de protección que tú has definido como gobierno para tu empresa y entonces como dice el dicho al tronco se llega por las ramas muchas veces he visto ciberataques que no llegan por la empresa sino que llegan por una integración digital a través de un proveedor y de esa forma acceden a los datos sensibles críticos que se deben de proteger eso es gracias Iván es cierto que el entorno también hay que protegernos de ese entorno de los stakeholders que tienen acceso a nuestros sistemas y con los que conversamos para terminar esta ronda le damos paso ahora a José adelante José gracias Jaime yo voy a complementar lo que brillantemente han destacado Jaime lo que ha destacado Iván lo que ha destacado Manuel y y que son industrias como la la bancaria o la la industria financiera que es sumamente regulada y y que tiene riesgos ya bien identificados como lo han mencionado se llevan a pensar en determinado momento cuando hace la evaluación de riesgos que es un proceso crítico que debe tener toda la institución y y en donde nace por ejemplo lo que es la tercera parte también está incluido que lo ha mencionado Iván empiezas a considerar lo que se llama el entorno lo que bien has mencionado ahorita entonces yo quisiera hablar del diagnóstico que deberíamos hacer o que hacemos seguro todos nosotros cuando empezamos a ver de protección de datos entonces la pregunta es en qué cancha jugamos entonces jugamos en una cancha donde los datos ya no están tan protegidos porque lo deberían proteger y no estoy hablando de las instituciones del sector privado claramente del sector público quienes administran nuestra información y hoy día todos los que están en este panel saben que la información privada termina siendo pública de fácil acceso y de abierta negociación lamentablemente en determinados foros y por determinados bots entonces ya estamos partiendo de una posición crítica en donde los esfuerzos que puedas hacer tú para el tema de la protección de datos por otro lado terminan siendo totalmente expuestos entonces ya estás partiendo de un río crítico en donde tienes que moverte en otras aguas como por ejemplo qué medidas tienes tú para asegurar que con quien estás hablando realmente es la persona o realmente es tu cliente o realmente no es un suplantador porque hoy por hoy hasta huellas hemos visto que se están negociando entonces ya ahí estás tocando la biometría que es otro concepto entonces cuando ya no solamente son los datos también la biometría la que se negocia entonces empezamos a encontrar y esto es público porque salen las noticias y cosas entonces tenemos un tema complejo complejo en el sentido que el riesgo que tenemos ahorita y la obligación que tenemos las instituciones es protegernos de ese mayor punto de decir cómo terceros recoge información nuestra y la hacen simular como si fuese verdadera entonces una cosa es entonces el reto es cómo protejo cómo tengo un sistema lo suficientemente inteligente inclusive ahora con inteligencia artificial generativa adicionalmente si le sumamos todo eso para que podamos saber que los datos que tenemos son lo suficiente y los mecanismos de protección y los mecanismos de onboarding los mecanismos de autenticación son lo suficientemente robustos para tratar siempre con el cliente porque la protección de la información está como ya bien se ha explicado en cada una de las intervenciones el problema que tenemos es lo que está cruzando la pista y cuando digo cruzando la pista por ejemplo tienes un azángalo acá en Perú donde empiezas como ingeniero y terminas como astronauta de la NASA o si no a una cuadra del edificio central de la policía están todas las bases de datos que quieras comprar entre otras cosas o si no entras a Telegram y consigue la información que quieras porque ahora te dan hasta el largo de genealógico no quiero ser fatalista pero todos los que estamos acá saben que eso sucede entonces eso te obliga a tener mecanismos complementarios respecto a lo que bien mencionaste que es el entorno eso es gracias José por poner tan crudamente la realidad en la que en la que estamos vamos a entrar a la tercera ronda de intervención y en esto pues ya sabemos entonces que las amenazas cibernáticas si bien no en todas las empresas se han convertido en una preocupación pues deberían de convertirse en una preocupación constante para las organizaciones y hemos visto que hay ataques desde ransomware phishing y hasta vulnerabilidades en la parte de la infraestructura tecnológica por lo tanto pues las empresas deben estar preparadas para enfrentar estos desafíos de una manera efectiva la preparación adecuada como ya se dijo no solamente implica tener tecnología avanzada sino contar con políticas procedimientos capacitación talento adecuados para los empleados y para abordar ya este aspecto puntual queremos la opinión de nuestros panelistas nuevamente tres minutos de cómo pueden las organizaciones prepararse mejor para hacer frente a las amenazas cibernéticas y acá si quieren ilustrar con ejemplos prácticos o estrategias que hayan implementado ustedes o empresas ligadas a su sector pueden ilustrarnos en esta oportunidad vamos a hacer la ronda empezando con Iván Goycochea seguido por José Margunich luego Manuel Caldas y finalizamos cerramos con Jaime Berri adelante Iván muy bien lo primero las empresas tiene que haber un nivel de conciencia de lo que es la ciberseguridad a nivel alta dirección si esto no ocurre y simplemente se van a destinar presupuestos bajos al equipo de TI esa estrategia y esa gestión de ciberseguridad va a ser fallida con seguridad se los digo lo primero que tenemos que entender ciberseguridad no es un tema tecnológico la tecnología es una herramienta que nos ayuda a gestionar la ciberseguridad la ciberseguridad se trata de gestionar un riesgo de negocio de los cinco más potentes en el mundo al cual nos enfrentamos todas las empresas y que puede poner en riesgo la operación en la empresa son riesgos que quiebran a muchas pymes hoy en día la casuística de pymes no es pública a diferencia de las grandes corporaciones lo primero es eso necesita tener la atención y la prioridad adecuada de la alta dirección punto uno punto dos este encargo se le debe dar a gente experta esto puede pasar de dos formas o tienes un equipo experto dentro de la empresa o lo terciarizas con equipos especializados ¿por qué? el error común que comenté en la pregunta anterior en la primera me parece se lo asigna a equipos de tecnología los equipos de tecnología saben mucho de tecnología pero no mucho de ciberseguridad y se cometen errores o se dejan de atender buenas prácticas o prácticas esenciales en materia de ciberseguridad tercero una vez que ya tienes el equipo y tienes el presupuesto tienes que partir por entender cuál es la posición de la empresa en cuestión frente al riesgo de los ciberataques cada empresa es única esto es un traje a medida entonces para eso existen métodos está el marco de trabajo del NIST está la 27001 también pero se necesita un método para poder escanear de pieza a cabeza cuáles son todos los activos a proteger cuáles son todas las vulnerabilidades cuál es el estado actual de la empresa en cuestión y cuál debería ser el estado de riesgo controlado para que todos puedan dormir tranquilos de que si ocurre algo se va a gestionar se va a controlar el riesgo de manera adecuada entonces una vez que se sigue este método se generan las famosas hojas de ruta nuestras brechas entre el estado actual y el estado deseado y esas hojas de ruta esas brechas ya nos dictan qué hay que hacer tanto en inversión en la parte tecnológica como por ejemplo en el capital en el capital humano en el recurso humano hace un momento veía en el chat que preguntaban que si siguen siendo los seguimos siendo nosotros el vector de ataque más vulnerable sí que lo somos ¿por qué pasa? porque no hay un nivel de conciencia ese slogan que decían seguridad tarea de todos aplica perfecto para el tema de ciberseguridad a todos nos llegan amenazas tipo phishing en cualquier momento y tenemos que saber identificarlas y reaccionar frente a ellos entonces organizaciones muy grandes la única forma de llegar a ese nivel de madurez es con programas de concientización que muchas veces tienen que ver poco con tecnología y tienen mucho que ver con áreas de desarrollo de recursos humanos etcétera entonces con todo lo que estoy comentando al final acá lo que se tiene que generar es una gestión como un gobierno digital hablábamos hace un rato en una gestión de ciberseguridad que va a ser continuo y permanente en las empresas ¿por qué? porque el mundo es digital y no hay marcha atrás porque si no eres digital quedas fuera de juego y porque los ciberataques se apalancan de tecnología de última generación y esto es evolutivo entonces todo ello es lo que ese es el camino he tratado de ilustrar un poco cuál es el camino que deberían seguir las empresas para saber perfectamente dónde está respecto al riesgo y que si algo pasa mañana o más tarde pues sea una decisión de negocio porque no hubo presupuesto suficiente y no sea una sorpresa como la mayoría de casos que piensan que comprando un firewall y antivirus están del otro lado no es tan sencillo eso es muchas gracias Iván como siempre bien claro vamos a darle el turno a José para que nos comente adelante José claro Jaime antes hablé de cinco problemas y ahora voy a hablar de cinco enfoque de solución y para esto antes de esto voy a mencionar sobre las políticas públicas qué tema de seguridad debe haber este trabajo entre sector privado y sector público porque si no este tema no va para adelante entonces empecemos a un tema la primera el primer punto la matriz como bien mencionó Iván hay todo un tema de despliegue no solamente de tecnología sino además de capacidades internas y externas adicionalmente hay una visión 360 con los stakeholders pero la matriz que nosotros hablamos o sea no es que complementa empezamos a mirar es cómo trabajamos en la parte del gobierno en la parte de la prevención en la parte de la detección en la parte de la respuesta en la parte de la recuperación cruzando con la parte de personas procesos información tecnología y clientes cuando empezamos a hacer esa matriz empezamos a encontrar tareas concretas tareas que hay que hay que trabajar de manera objetiva Iván también mencionó la concientización yo creo que ese es el tema principal que hay que trabajar y por eso acá digo en esta sociedad sector público sector privado ¿por qué hablamos de la concientización? porque cuando por ejemplo nosotros tenemos la oportunidad de conversar con los clientes uno de los temas que sale a la luz es la falta de conocimiento y la necesidad de cambiar los hábitos de uso entonces desde lo más elemental de que si se conectan a redes abiertas de wifi o de lo contrario como administran contraseñas como las formulan o sea hay una serie de elementos en donde las diferentes industrias una industria la financiera es muy atacada la de salud también es muy atacada en el mundo entonces tenemos que empezar a trabajar con nuestros clientes con los pacientes como empezar a tener una serie de hábitos distintos en el tema de la ciberseguridad y acá hay que invertir y no estamos hablando de campañas sacar una publicidad una campaña corta sino todo un tema de un estudio de cómo hay que tratar de cerrar esa brecha que antes mencioné del gap generacional de la formación de lápiz y papel y hoy día amenazas que son nativos digitales ya claramente conocidos entonces este tema de la concientización yo creo que es vital es central hay que entender también que una vez que se empiece a dar estas condiciones ya tenemos que empezar a hablar de corresponsabilidad o sea la institución pero el usuario el cliente también es corresponsable de cómo se maneja su data cómo la administra qué facilidades generan y lo otro importante es también los indicadores porque lo que no se mide no se puede mejorar entonces tener indicadores bien claros de cómo se está midiendo cómo está cambiando este problema que yo diría inclusive que es un problema social porque vayamos a poner un ejemplo antes me dijiste que podemos citar algunos ejemplos entonces un ejemplo porque en el análisis y en la información estadística de países con mayor incidencia de ataques por ejemplo hablaba con los amigos de Israel el Perú tuvo el año pasado 15 mil millones de ataques no es poca cosa no es el nivel que ya ha tenido Brasil ni el que ha tenido Colombia pero hemos tenido 15 mil millones de ataques cibernéticos pero cuando empezamos a mirar qué cosa hay en la historia nuestra por ejemplo vemos algunos elementos como cuando se empezaron a crear las cabinas públicas de internet por un tema social por un tema de ayudar en la educación también pero esos eran puntos de contaminación para hacer ataques de negación de servicios a cualquier otro a cualquier otro lugar los cafés internet también entonces hay algunas condiciones que sin querer se encuentran pero esa persona que iba o ese estudiante que iba a la cabina pública de internet para hacer su tarea metía su USB y finalmente llevaba y lo contaminaba en el colegio o lo contaminaba en cualquier sitio y esa es una cadena como opera normalmente un virus entonces esa es parte también de un elemento de hace algunos años pero no se ha cerrado mucho si nosotros miramos el estudio que hizo la OEA y el BIT en el año 16 y en el año 20 y después en otro posterior en el cual yo formé parte en esos estudios ahí vemos que el nivel de concientización de entendimiento a lo que es la ciberseguridad en los diferentes campos en un rango del 1 al 5 estábamos en 1 o máximo en 2 y realmente no hemos mejorado mucho entonces creo que hay que trabajar mucho en el entendimiento y por otro lado como bien mencionábamos hay el tema de lo que son las medidas de esta matriz tenemos que impulsar el tema de la legislación actualizada porque también estos eventos deben ser penalizados y no tenemos la legislación hoy día por ejemplo que atienda el tema de la inteligencia artificial hagamos un ejemplo como un juez puede castigar a un software que hace el programa para de inteligencia artificial para crear un malware o sea la legislación no está llegando a esos niveles y nuevamente entramos a esa esa brecha de velocidad en cuanto al avance tecnológico y alguna medida de seguridad que incluye también el lado legal el otro lado mejorar y actualizar las políticas públicas de educación lo hemos conversado hace un momento la formación de talento es vital y como bien dijo Jaime no solamente la formación sino hay que retenerlo y eso exige una visión distinta de este tipo de recursos y concluyo con lo que se llama la educación en la educación y que es parte de esa concientización hay que trabajar mucho en reaprender todos tenemos que reaprender lo que estudiamos hace algún tiempo lo que estudiamos hace cinco años hoy día de repente nos sirve medianamente y lo que estudiamos de repente en la universidad no nos sirve respecto a este tema que estamos hablando de la ciberseguridad entonces el profesor Harari Yuval Harari que ha escrito Homo Sapiens Homo Deus claramente menciona tenemos que aprender a reaprender y la mayor capacidad que debemos tener es la capacidad del olvido para poder reaprender bien porque si no lo que hemos aprendido es la primera barrera en ese sentido eso es Muchísimas gracias José muy contundentes tus recomendaciones entre ellas está la del hacer el entendimiento en general de todo esto este evento internacional con actores como ustedes justamente apunta en ese sentido en sensibilizar y hacer entender la importancia riesgos que existen y cómo estarlos enfrentando continuamos con Manuel adelante gracias Jaime gracias bueno como se entiende básicamente lo que necesitarían hacer las organizaciones es identificar las capacidades actuales en primer lugar qué capacidad qué madurez tienen actualmente identificar la brecha es decir hacia dónde quieren llegar por ejemplo en mi opinión las organizaciones del estado se encuentran en un nivel de madurez en seguridad en ciberseguridad medianamente inferior de acuerdo entonces y otras pueden estar en un nivel de madurez o en capacidad de seguridad medianamente superior entonces si las organizaciones no identifican específicamente cuál es su situación actual entonces cómo van a poder evaluar debidamente los riesgos y si no evalúan riesgos cómo van a poder implementar controles me sucede muchas veces que muchas organizaciones están orientadas a un a un escenario de cumplimiento de acuerdo por ejemplo han hablado mucho de las capacitaciones en mi experiencia lo que he podido observar es que muy pocas empresas invierten realmente en capacitar al equipo experto de acuerdo otras invierten de una manera muy simple orientada netamente a cumplimiento es decir los capacité les envié un curso virtual y este todos sacaron 20 ¿por qué sacaron 20? porque todos pueden acceder a las preguntas y respuestas al final y se la ¿de acuerdo? entonces ese tipo de concientización que se espera llegar a través de la capacitación está orientada netamente al cumplimiento es decir cumplí no cumplí capacité no capacité pero no están orientadas a identificar un cambio en el patrón de comportamiento de los usuarios entonces si las organizaciones que brindan servicios a sus clientes hipotéticamente hablando se encuentran en ese nivel de concientización orientado netamente al cumplimiento ¿cómo esperan que sus clientes a quienes les brindan servicios realmente cambien el patrón de comportamiento? y esta es una crítica constructiva ¿de acuerdo? para todos en general esto es muy importante porque si no tenemos claro todo lo que hacemos basado en un enfoque de riesgos entonces simplemente vamos a orientarnos a implementar controles controles orientados básicamente al cumplimiento sin la necesidad de saber si es que estamos cubriendo con esos controles por ejemplo de manera preventiva o detectiva los riesgos que deberíamos de haber identificado entonces todas las actividades que hacemos en ciberseguridad deben estar orientadas siempre en un enfoque basado en riesgos ¿de acuerdo? y como bien lo han dicho por ahí sí pues establecer un programa creo que Jaime lo comentó establecer un programa de seguridad de información y ciberseguridad que va a permitir identificar las brechas y sobre esas brechas empezar a trabajarlas pero para eso se necesita compromiso de la dirección la norma estándares como ISO FIEC NIS todas ellas hablan de compromiso que es el compromiso al final que quienes toman decisiones en las organizaciones tengan la capacidad de invertir pues aunque si no invierten obviamente eso quiere decir que la seguridad de la información la ciberseguridad no es estratégica para el negocio pero si eso ocurre ¿qué va a pasar a las empresas? que básicamente sus actividades operativas de seguridad y formación de ciberseguridad van a ser netamente técnicas no van a ser estratégicas ni tácticas y eso ¿qué va a involucrar? que estén expuestos a una serie de amenazas vulnerabilidades que finalmente van a causar brechas en las organizaciones como por ejemplo extracción de datos personales entre otros gracias muchas gracias Manuel para cerrar esta ronda pasamos con Jaime adelante gracias como lo dije en la presentación yo tengo cuatro puntos importantes uno es el gobierno y cuando hablo de gobiernos de gobierno hablo de políticas de procesos procedimientos pero no solamente es eso definitivamente tenemos que hablar de un tema de concientización y de educación como bien lo han dicho mis colegas el otro tema es un robusto proceso de gestión de accesos debemos de tener un proceso que a nosotros nos dé la tranquilidad de que efectivamente estamos protegiendo los datos y estamos manejando eso muy bien un tema de herramientas que ya lo hemos dicho que se tiene que complementar o se tiene que apalancar con las políticas y definitivamente un monitoreo de SOC podría hablar de más pero ya es redundar en lo que mis colegas han comentado mil gracias Jaime estamos llegando ya a la parte final de de este evento y antes de de culminar quería invitar justamente a los panelistas para que una de dos cosas o si quieren las dos cosas ya sea que compartan sus conclusiones o mensajes que quieran dar o si podrían hacer alguna referencia más bien ya a nivel país es decir todo el tiempo nos hemos estado refiriendo principalmente al ataque a las empresas pero cómo podría paralizar a un país de cuestiones de ciberterrorismo de repente acabamos de vivir no por un ciberataque pero la parálisis de vuelos aéreos en el aeropuerto por un sistema de iluminación de pistas pero podrían haber parálisis financiera parálisis de vuelos aéreos de servicios eléctricos entonces les abro para que ya sea o nos den unas conclusiones sobre o un resumen o mensajes principales sobre lo que han venido conversando o si gustan dar algunas ideas sobre lo que podría ser este tipo de ataques a nivel país para eso iniciamos con José y te doy el uso de la palabra José adelante gracias Jaime mira a veces he dado conferencias y empiezo comentando y preguntando si este es una era de cambio o es un cambio de era cada día estoy más seguro que es un cambio de era y es un cambio de era en donde debemos apuntar en general como ciudadanos como ecosistemas como esta sociedad sector público sector privado como actividad regional como bien lo conoce Jaime en la industria financiera y actividad inclusive global es cada día trabajar más en la simetría del conocimiento hoy día es asimétrico entonces por eso es que hoy escuchamos en diferentes intervenciones que les cuesta a algunos más que a otros no es el caso felizmente nuestro que convencer a la alta dirección para tomar medidas en temas de la ciberseguridad entonces como sabemos hay tres tipos de organizaciones e industrias en general llámese privado público aquellas que han sido hackeadas aquellas que no se han enterado que han sido hackeadas y aquellas que volverán a ser hackeadas entonces bajo esa premisa empieza a decir me va a tocar de todas maneras cómo empiezo a trabajar estos puntos como bien se ha desarrollado en antes entonces mis capacidades internas y externas estarán muy orientadas a que si no lo veo como bien dijiste antes como un gasto sino sí como una inversión en beneficio de la experiencia en beneficio del negocio en beneficio de la seguridad que hoy día es algo que aprecia mucho el usuario sentir ese seguro algunos dicen que es una percepción entonces cuando la percepción es mala te sientes inseguro y ahí nomás te acuerdas de la seguridad pero hay todo un trabajo atrás muy importante muy técnico muy detallado que se ha hecho mención pero ir un poquito más allá tú dijiste a ver los invito a que mencionen algunos ejemplos para ver la dimensión del cual puede ser el problema y yo citaría Costa Rica Costa Rica en el año 22 en mayo de 22 salió el presidente de Costa Rica de manera pública y está en YouTube y declaró la emergencia nacional por ataque cibernético Costa Rica estuvo dos meses y medio totalmente paralizado por temas de ransomware con 27 instituciones sencillamente que no operaban y tenían que pagar con planillones antiguos y no sabían cuánto ingresaban y el mismo presidente en su declaración pública dice nos quieren asfixiar financieramente porque el fisco público no está funcionando no sé qué ingresa no sé qué sale entre otras cosas y además dijo estamos con los socios con los aliados estratégicos España Estados Unidos Israel y a pesar de eso estamos sufriendo un ataque terrorista que ya tiene dos meses y medio es el primer caso reciente y cuando atacó Conti que es el grupo ruso atacó Costa Rica también nos atacó a nosotros en simultáneo en esa época la parte del MEF y una parte del militerio felizmente no hubo éxito en lo que ellos querían pero las amenazas que ellos mencionaban en la web decían cosas no menores pero lo que voy es que y después hay una serie de ejemplos que ha pasado en la región y el otro que en el 2007 tú sabes que hubo un problema ahí con una en un país que se en Estonia que se movió una una figura que se había hecho en la época del este de la de la URSS ¿no? de la Unión de la República socialista soviética la sacaron esa en Estonia y eso generó que una semana Estonia se quede totalmente desconectada el país más conectado se quedó desconectado en 2007 teniendo ese antecedente el 2017 pasa a WannaCry en donde se ataca con un ransomware en simultáneo y afecta a más de 100 países con diferentes tipos de industrias afectadas el tipo de trenes el tipo de hospitales bancos centrales bancos comerciales líneas aéreas operadas telcos en fin podría dar un número importante qué sucedió qué cosa no entendimos qué cosa no comprendimos globalmente que por falta de poner un parche sencillamente se paralizó la mitad del mundo entonces y en el 22 5 años después pasa lo de Costa Rica y así sucesivamente podríamos hablar de varios ataques que se han habido entonces esto es un tema no menor y a veces por desconocimiento como bien se ha mencionado en este momento no se toma las decisiones oportunas y adecuadas y se piensa que esto es un gasto innecesario y que estamos ya en best in class y cosas por el estilo no señores estamos hablando de las diferentes industrias trabajemos en esa simetría del conocimiento y políticas públicas en países de latinoamérica revisen esos estudios del 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 BID y de la OEA donde nos muestra objetivamente la brecha que tenemos como sociedad en los diferentes frentes en trabajar en este tema de la conciencia cibernética que debe tener un país y sus autoridades esto es Jaime lo que quiero contribuir muy bueno José muy bueno muchas gracias continuamos con Iván muchas gracias Jaime yo creo que el ejemplo más cercano hablando de gobierno que hemos tenido es el caso de Costa Rica que ha citado José yo creo que eso nos puede pasar en cualquier momento y fíjate Jaime comentaste lo del aeropuerto yo sé que hay sospechas sobre lo que se está diciendo en el aeropuerto pero imaginemos esto o bueno no lo imaginemos es una realidad la tendencia en el mundo es hacia la automatización de las cosas en un futuro no muy lejano las luces del aeropuerto se van a poder prender y apagar o la operatividad de un aeropuerto se va a poder prender y apagar de manera automatizada lo mismo un puerto o cualquier infraestructura o operación crítica de un país entonces si se va a tomar ese camino que no hay remedio porque hacia eso tiende el mundo se tiene que hacer en paralelo con una gestión de ciberseguridad robusta y consciente de lo que significa una brecha o un incidente en este tipo de operación ya hemos visto el impacto del aeropuerto con 10 horas fuera de operación y bueno muchas otras cosas que debieron estar alrededor y no lo están entonces en el sector gobierno yo creo que el panorama no es muy alentador y creo también que como buenos peruanos lamentablemente es así vamos a aprender con el golpe hablando de gobierno algo que me gustaría comentar también que no hemos tocado mucho aquí hemos hablado de la banca y hemos hablado de empresas con las que normalmente nos relacionamos que son empresas de grandes para arriba pero hay un tema con las pymes que también es muy crítico el año pasado la estadística en América Latina fue que más del 70% de los ciberataques fueron dirigidos a pymes como mencioné no existe una casuística pública en pymes conozco de primera mano muchas pymes que han quebrado producto de un ciberataque ¿por qué? porque no tienen la espalda financiera de una empresa grande como para recuperarse son las que menos invierten con lo cual son las más fáciles de vulnerar entonces no existe enemigo o mejor dicho no existe un blanco chico para los ciberatacantes todos son blancos apetecibles más aún ahora que con la inteligencia artificial y la tecnología reciente pueden hacer muchísimos ataques en masa y ya personalizarlos inclusive entonces ojo con las pymes porque son un sector muy importante de nuestra economía algunas conclusiones que creo que hemos compartido todos acá de alguna manera hace un momento José dijo nos va a tocar a todos y es verdad nos va a tocar a todos algunos ya les ha tocado y no se han enterado todavía con lo cual me voy a algo que mencionó Jaime la ciberseguridad y se lo digo a mis clientes o potenciales clientes no es una opción no es opcional es mandatorio no es un gasto es una inversión hoy día que hay tan poca madurez acá yo le digo míralo así míralo como una ventaja competitiva si tú eres un estudio contable y tienes una gestión de ciberseguridad muy robusta y al lado tienes la competencia que no tiene nada en ciberseguridad y yo soy un potencial cliente con quien voy a querer trabajar yo no quiero que mi contabilidad esté en manos de terceros mañana entonces se puede ver hoy como una inversión que te va a generar una ventaja competitiva más allá de mantener a los clientes confortables satisfechos eso como primera conclusión la ciberseguridad es esencial es mandatoria en el mundo digital segundo tienes que confiar la ciberseguridad a una gestión experta no se trata de invertir solamente en tecnología lo hemos dicho varias veces no se tiene que generar este un retorno eficiente de esa inversión en ciberseguridad llegando pues a niveles de madurez adecuados para cada empresa y tercero esta es una gestión que llegó para quedarse porque es evolutiva porque la digitalización no tiene marcha atrás y esto pues va cambiando día a día conforme la tecnología va evolucionando con lo cual lo que hoy nos protege de una manera adecuada en un año ya nos protege de una manera mucho menor con lo cual esto es algo que necesita una gestión permanente activa en todas las organizaciones en todas las instituciones del gobierno también muchas gracias Jaime gracias a ti Iván y has mencionado un segmento que probablemente es el menos consciente las pymes y con quienes además las medianas y grandes empresas seguramente también se están relacionando gracias Iván y Jaime es tu turno para tu última intervención y luego finalizamos con Manuel sí Jaime gracias bueno para no redondar acá hay temas puntuales yo creo que nosotros los encargados de la ciberseguridad de las empresas tenemos muchos retos algunos ya los vivimos otros no y es el tema de convencer a la alta dirección de la necesidad y la obligatoriedad de tener una ciberseguridad acorde al negocio como bien lo dijo Iván acá hay que tener a los equipos adecuados y los proveedores adecuados nosotros le llamamos socios estratégicos adecuados para poder tener al menos una ciberseguridad en vista y que muestre que estamos trabajando en ella y estamos cada día mejorando el otro tema es vender el área de ciber sobre todo a las áreas de negocio como un socio estratégico como un área que no quiere poner piedras en el camino sino que quiere ayudarlos a que salgan de una manera segura y a que no se pierda plata yo creo que acá se ha dado mucha información muchas ideas buenas y a las personas que vienen participando con nosotros y que vienen escuchando esto tienen muchos retos los invito a explorar todas estas iniciativas y todas estas cosas que nosotros les hemos mostrado tanto que venimos haciendo como que en algunos casos queremos tener que las exploren que las mejoren y sobre todo que vean la posibilidad de implementarlas porque esto les va a ayudar mucho así que muchísimas gracias gracias Jaime vamos a cerrar esta última ronda con mi intervención de Manuel gracias Jaime bueno lo que comentaste con respecto al aeropuerto es una muestra del enfoque que tenemos a nivel de gobierno de estado con respecto a la parte estratégica de la continuidad del negocio de las organizaciones no está claro si realmente fue un ciberataque o no pero lo que sí está claro es que este incidente ha impactado en la continuidad de los servicios que ofrece esta organización en general y evidencia obviamente que dentro de las acciones que debió tomar al final involucra pues un plan de comunicación un plan de gestión de crisis para obviamente reducir el nivel de incertidumbre con respecto al impacto que ha ocurrido entonces ¿qué son estos casos aquí? básicamente son prácticas estándares internacionales que en el mejor de los casos las organizaciones deben estar preparadas y cumplirlas entonces hay todo un ecosistema de acuerdo que debe existir a nivel del gobierno a nivel de las instituciones privadas que en mi opinión todavía no se llegan a engranar de acuerdo las organizaciones del estado o el mismo estado están afectadas por factores externos ambientales o internos como los podemos mencionar por ejemplo y los vemos y los vivimos yo tengo ya 52 años y de una otra forma sigo viendo lo mismo corrupción por ejemplo temas políticos que afectan este tipo de reacciones del estado que impiden obviamente que podamos de alguna u otra manera enlazar de acuerdo con una estrategia dentro del ecosistema sector público y sector privado entonces en la medida que eso no se dé burocracia por ejemplo en la medida que eso no se dé no vamos a poder seguir avanzando y la muestra está en que van a ocurrir islas de protección de acuerdo a nivel de sectores que van a establecer grupos para poder protegerse responder identificar recuperarse entonces eso que implica capacidades y madurez básicamente distintas de acuerdo entre el sector privado y el sector público muy diferenciadas de acuerdo muy diferenciadas finalmente ¿qué debemos hacer nosotros? concientizar pero concientizar desde el punto de vista de poder cambiar patrón de comportamiento de los ciudadanos de los profesionales tratar de hacer comprender a las organizaciones independientemente del sector donde se encuentran ya sea público o privado que realmente la ciberseguridad debe de tener un enfoque estratégico porque si no lo tiene va a estar muy orientado a un tema operativo y van a ocurrir cosas como lo que estamos viendo o hemos visto que ha ocurrido de acuerdo entonces no todo depende del usuario depende bien de los que toman decisiones en las organizaciones si la ciberseguridad y la seguridad de información no es estratégica para el negocio entonces vamos a tener modelos o procesos netamente operativos orientados a la parte tecnológica es decir probablemente seamos muy reactivos en temas de seguridad en general gracias gracias por los énfasis y apuntes finales Manuel quiero agradecer a cada uno de los panelistas a Jaime por la brillante exposición que tuvo a José a Iván y a Manuel por sus intervenciones y por habernos acompañado el día de hoy con tan importantes reflexiones a la